bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montón como siempre como en cada vídeo recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas por allá abajo las vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo oficial de abajo en la descripción por si quieres pasarte por ahí lo puedes hacer y también vas a tener lo que es una lista de reproducción con todo el contenido material que hemos estado reaccionando anteriormente a lo que es sailor moon si a sailor moon no solamente estamos reaccionando a lo que sería esta canción sino que tenemos actualmente reaccionado casi tercera temporada inclusive la tercera temporada completa de lo que es el amor y bueno hoy vamos a empezar a reaccionar a este cover este cover un cuadro citó de simón simone annie singer así que vamos a ver qué onda esto sería sailor moon luz de luna full en español la verdad que va a ser la primera vez que va a estar escuchando la canción completa completa completita así que vamos a ver qué onda vamos a ver que no con esta con esta versión de luz de luna la verdad que no sé si ella es la que canta originalmente la canción o creo que no verdad pero bueno vamos a ver qué onda cómo suena y demás al de play eeeh 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 que me da frescura me da frescura qué copado que hubiera sido que le pongan una versión así tiene el corazoncito una versión así a la versión de cristal me hubiera gustado mucho perdón eso que yo la estoy la vi eeeh con ustedes hace poco eeeh no es que soy de los noventa soy reciente en sailor moon y me pone china y te igual me gusta eh me gusta tiene personalidad su voz no suena igual a la versión y si si es la que cantó la versión original la primera en español perdón pero no 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 parece mucho me gusta tiene muy buena personalidad su voz el instrumental está bien es como un poquito distinto pero asemejándose mucho a la versión original musicalmente hablando me gusta me gusta me gusta me gusta bueno fui a chequear por las dudas para también estar un poquitito ahí sabiendo la versión original la versión que escuchamos nosotros en el opening está cantada por marisa de li liye así que una soprano mexicana reconocida por su calidad y tería voz dice así que bien pero la voz de ella me gusta mucho suena muy linda su voz suena muy bonita me gusta tiene como les dije yo tiene una personalidad propia así que está bueno eso también me gusta me gusta me gusta me gusta bueno yo vi varios comentarios mala onda bajo los de la versión social y sin su voz me gusta me gusta me gusta bueno yo vi varios comentarios mala onda abajo de la versión de la versión en el de ella, cuando fui a descargármelo porque quería hacer una, no comparación sino que quería ver la versión original versus la versión esta nueva versión que hizo ella no en comparación sino que como suena instrumentalmente y demás, y la otra versión si me da copyright, me lo bloquearon acabo de subir las dos versiones y esta no me da copyright, y la versión que subí de la otra si me da copyright, lastimosamente no pude hacer lo que yo quería, que era la comparación, por así decirle de las dos canciones chicos, dejen de ser mala onda, por favor es un cover a ánimo de amor, seguramente de la cantante, hacia la serie hacia algo que le gustó, seguramente dejen de ser tan mala onda, no lo digo por ustedes sino que digo en general no, la gente está muy llena de mala onda, vi los comentarios en su video da por los huevos a veces la guitarra atrás, bastante más potente bueno, esta parte no la conocía que quede como, que pasó acá esta parte y no me la hace ¿y esta parte cuando la pusieron? chicos, es que me pone la piel chinita solo ver ciertas imágenes me pone chinito y eso que la vimos bueno, ustedes todavía no terminan de verla pero yo ya la terminé de ver y toda la bola ya lo dije en Sailor Moon Cristal la terminé de ver sí, finish finish Sailor Moon hace dos meses aproximadamente mes y medio, dos meses pero me da nostalgia volver a ver estas imágenes ¡Muy! 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 Me gusta mucho, tiene una voz muy dulce, sutil, brillosa Tiene muchas cosas bonitas su voz, muy bonita No, 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 ¿saben qué? Me quedó el trauma de Reina Averil Para todos los que me dicen, no, la mejor temporada en villanas es esta, es esta No, la mejor villana, aunque faltó durar un poquito más Reina Averil es la que por lo menos a mí me marcó de todas las temporadas De las cinco temporadas, Reina Averil fue la que me marcó Desde 10.000 de la constelación Conto uno a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Que yo romance creo en ti Sé que el milagro se hará Es el milagro de la humanidad Cool, cool, bella Voz, producción Bueno chicos, no, muy bonita versión La verdad que es muy bonita versión Lastimosamente no puedo escuchar la otra versión Pero sé que debe ser un poco parecida Nada más que te tiene como un poquito más Más de actualidad en el tipo de sonidos Y los arreglos, la guitarra, ciertas cositas suenan muy lindas La verdad que suena muy linda Su voz tiene una voz muy bonita En general, creo que me gustó muchísimo lo que hizo con esta canción Y poder escuchar por primera vez La segunda parte o los segundos versos Que no los tenía yo registrados Me gustó muchísimo Coméntenme qué onda Qué les pareció su voz La verdad que a mí me gustó muchísimo Sepan, si ustedes son fieles en el canal Les gusta este contenido Van a responder respetuosamente Como siempre les pido que respondan Por favor No solamente por el contenido que estoy creando yo Sino también por respeto al artista Que estamos reaccionando en este momento Porque es un artista Y nada Eso es lo que pido siempre Así que comentenme en los comentarios Qué onda con esta versión ¿Les gustó o no les gustó? Déjenme en los comentarios Y besotes